El Consejo de Arauca aprobó el proyecto de la creación de una empresa de economía mixta, quien será que opere y administre el servicio de alumbrado público en el municipio de Arauca. Se aprobó en segundo debate la autorización al señor alcalde para la creación por medio de encerpa de una sociedad de economía mixta para prestar el servicio del alumbrado público. El concejal de Arauca y ponente Ramón Escalante aseguró que no existe ninguna inconsistencia en este proyecto y que está como lo indica la ley. Bueno, legalmente no hay ninguna inconsistencia ni constitucionalmente. Las inquietudes de los honorables concejales, no solamente los que votaron voto negativo, sino de toda la corporación, se fueron resueltas en el debate que inició el día de ayer en plenaria alrededor de las 4 de la tarde y duró alrededor de 4 horas hasta las 8 y 50 de la noche se votó este proyecto. ¿Cuáles fueron algunas de las dudas de los concejales? ¿Cómo se va a hacer la figura? Segundo, ¿cómo se va a contratar ese socio estratégico? Tercero, si el municipio, o sea la parte pública, va a quedar con acciones mayoritarias. Según el concejal Escalante, las acciones del municipio de Arauca o encerpa que va a tener es del 51% y la empresa privada al 49%. Entonces, a respuesta de eso, el municipio mínimo va a contar con la participación del 51%, quiere decir que es el accionista mayoritario, y el privado va a quedar con acciones minoritarias máximo del 49%. Otra inquietud de los concejales fue cómo va a ser la participación tanto de encerpa como de ese socio estratégico que se va a conformar esta sociedad. Encerpa, las acciones que encerpa va a dar son los activos que tenemos en este momento en el municipio de Arauca, que es de carácter público, como es la luminaria que tenemos actualmente y las redes. Y esta estrategia de conseguir el aliado privado va a ser el músculo financiero. El líder político manifestó que la empresa privada tendrá que aportar 7 mil millones de pesos como núcleo financiero para poder operar. Según la consultoría, el estudio que se realizó dice en el acuerdo, porque lo especifica en el acuerdo, no como se ha dicho en otros medios, que no se especifica con cuánto va a llegar o cuánto va a aportar este socio estratégico, tiene que aportar 7 mil 78 millones de pesos para crear esta sociedad. ¿Para qué estos recursos? Pues son importantes estos recursos porque van en beneficio de la comunidad para la modernización del parque lumínico del municipio de Arauca. ¿Qué quiere decir? Que pasamos de tener la luz de sodio, que es la luz amarilla que tenemos hace más de 15 años, a la tecnología LED, a esta tecnología no solamente en el casco urbano, sino en el casco rural, que mejorará la inseguridad en los aspectos donde hoy en día se presenta. Después de esta inversión importante por este socio estratégico, se irá a hacer la expansión del servicio del alumbrado público. En los lugares, tanto en el casco urbano como rural, no se tiene esta prestación. Es de aclarar que esta tarifa se va a congelar. Aquí no se está creando ningún impuesto y aquí tampoco no se va a elevar la tarifa del alumbrado público. La Administración Municipal de Arauca solo entregará los activos a esta nueva empresa que nace en la capital araucana. No se desconoce, en el proyecto de acuerdo está explícitamente escrito que el municipio da sus activos, como lo acabo de decir, la luminaria que cuenta actualmente y las redes. Y para la escogencia de ese socio estratégico, pues este socio estratégico, como dice el acuerdo, aparte de la experiencia, tiene que tener suficiencia financiera para aportar los 7 mil millones de pesos que acabo de decir. A comparación con lo que pasó hace muchos años atrás con Emar, que con Emar se privatizó este servicio público, se privatizó a un tercero. Aquí el municipio va a tener las acciones mayoritarias en todo momento, como lo dice el acuerdo. Ahora toca esperar si esta empresa aporta los 7 mil millones de pesos o que no vaya a quedar solo en papel el núcleo financiero.